... ... ... ... Vamos a hacer una breve explicación, tanto pensé como yo, y un poco lo que es el plan de las administraciones que nos han asignado, entre otras, invitación y generalidad de las que forman parte. Estamos preparados para que cuando el clima de l'hivern colpege, como sol colpejar, en violencia al norte y al interior de la provincia de Castelló, están todas las administraciones públicas ya coordinadas para saber que cada uno lo ha de hacer, más recursos que más colocados a disposición del territorio y colocados sobre todo a disposición de las personas, para garantirles la suya seguridad y para garantirles que en el tiempo más rápido posible podran volver a la normalidad. Yo creo que ese es el mensaje claro y contundente de hoy y que tiene un valor afegido por el hecho de que todas las instituciones estiguen governadas por quienes estiguen governadas. Hoy nos hemos sentado para fijar en una taula todo ese protocolo que permitirá que cualquier municipio, por minuto que sea, por lluvia que sea o por difícil que sea, tendrá todos los mitos del consorcio disposados a resolver el problema de la nevada. La campaña de nevadas 2015-2016 se pone en marcha. Una campaña en la que el conjunto de las administraciones implicadas unen esfuerzos para atender cualquier tipo de emergencia derivado de las inclemencias meteorológicas invernales. En la provincia de Castellón, el Consorcio Provincial de Bomberos, que integra a la Diputación de Castellón, la Generalidad Valenciana y los municipios consorciados coordinarán un dispositivo humano y material de casi 300 efectivos, 200 toneladas de sal, 4 palas cargadoras, una fresadora y 18 equipos de máquinas quitanieve estratégicamente distribuidas por toda la provincia. Cada invierno, el Consorcio realiza en Castellón más de 100 intervenciones relacionadas con las heladas y nevadas, ayudando a los ciudadanos y municipios en las situaciones más extremas. Campaña de nevadas 2015-2016. Por un invierno más seguro. Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.